Este es un fondo que se creó en el año 2010, justamente una sobretasa a la tasa de inspección de seguridad e higiene, justamente que tiene que estar destinado a la promoción turística de la ciudad, la promoción turística de la ciudad en la Argentina y en el mundo, es decir, para que vengan más turistas a Mar del Plata. Bueno, este fondo que fue de 80 millones el año pasado, de 70 millones el anterior, y este año se prevé que sea de 107 millones, está siendo desviado, está siendo desviado para el pago de sueldos, es decir, va a rentas generales para pagar sueldos y no se utiliza justamente para el film que se tenía que utilizar, que es promocionar turísticamente a Mar del Plata. Por eso nosotros estamos preocupados, estuvimos reunidos con la gente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata, nos mostraron la preocupación que compartimos nosotros para que este fondo se utilice justamente para lo que tiene que ser utilizado, para que Mar del Plata tenga una mejor temporada turística, promoviendo la ciudad en el mundo y en el país. ¿De qué manera se puede exigir que este fondo se ejecute de la manera que corresponde? Nosotros estuvimos exigiendo mediante notas, mediante gasetillas, salimos a los medios justamente para concientizar al gobierno local de que esta plata no la puede, digamos, malversar. Nosotros creemos que hay una malversación de este dinero, este dinero se está usando para otro fin, que justamente es el de promocionar a Mar del Plata. Nosotros estamos alertando a la ciudadanía, hemos hablado con la gente del Poder Ejecutivo, para que se vuelva al cauce, digamos, de utilizar estos 107 millones, que es muy importante justamente en una temporada que no termina de arrancar, que no viene del todo bien y que puede llegar a ayudar para que Mar del Plata pegue el salto de visibilidad que necesitan. Le decimos nuevamente al gobierno local que utilice este dinero, que es un dinero público, que está siendo retraído de los comerciantes y de las industrias de Mar del Plata para el fin para el que fue creado. ¿Hay una preocupación por cómo marcha esta temporada? Bueno, la temporada podría estar mucho mejor de la que está. Viendo cómo ha sido el año pasado, nosotros creemos que la temporada va bien, pero podría ir mucho mejor. Mar del Plata tiene que ganar en visibilidad, tiene que ganar en promoción, tiene que volver a ser la ciudad que fue hace 30, 40 años, que era el principal destino de Latinoamérica. Así que nosotros creemos que hay que darle ese fondo y hay que hacer la promoción que no se ha hecho en el último año. No ha habido casi promoción de Mar del Plata en el mundo ni en la Argentina y creemos que recuperar ese dinero es muy importante para poner Mar del Plata donde debe estar.